Hola, mi nombre es Jessica Vázquez, soy de Mordelplata, Argentina. Bueno, quiero dar testimonio de que Dios me hizo libre. Hacía 10 años tenía espíritus inmundos adentro mío. Bueno, siempre, desde chica que consumía droga, alcohol, tuve muchos años en las cosas malas. Y antes, ¿cómo eran las liberaciones? Antes de estas que hicimos con... Otras liberaciones siempre me manifestaba, pero quedaba. Nunca eras libre del todo. Claro, una vez sola nada más. Y creo que fue cuando, antes que el papá de mi niño se suicidara, la madre era un banda y, bueno, ella me había trabajado que tenía como 15 años, cuando era un demonio de aquella vez. Bueno, ahora tengo 32 años. La primera liberación creo que tenía 21, 22 años tenía. Bueno, estuvieron también, me hicieron liberación, tuvimos no sé cuántas horas y quedó el último. Bueno, y no se quiso ir. De ahí al otro día, bueno, empecé a conocer a Dios, empecé a ir a la iglesia, me empecé a meter, me bauticé en las aguas, después empecé a buscar el bautismo del Espíritu Santo, hablar en lengua, y empecé a volver a manifestar con el Espíritu de Maldición, que era el mismo que tenía ahora, o sea, desde que fui libre. Y ahora que usamos esta forma, que Cristo libera, que aprendí yo de los videos, ¿sentiste que fue diferente la liberación? Fue bueno, menos manifestación, de que el demonio siempre me revuelca por todos lados. Que te caías al suelo. Claro, no, era como que estaba como atada, no me podía mover para ningún lado, y no había nadie físico que me tuviera. Y bueno, y que fui libre, lo siento en mi corazón. ¿Y qué le querés decir a la gente? Que hay poder en el nombre de Jesús. Sí, hay poder en el nombre de Jesús. Que es el único camino que tenemos, toda la humanidad. Que lo único que libera es Jesucristo. Y Él te hizo libre, ¿no? ¿Puedes decir hoy, soy libre? Soy libre. En nombre de Jesús. Gloria a Dios. Gracias, Jesús.